Creí que estaba en un ciber pero era una casa. Para ponerlos en contexto, yo iba en la uni y tenía que imprimir unos documentos que debía mandar ese mismo día para una beca. Quedaba muy poquito tiempo para entregar esos papeles y si no los llevaba iba a perder la oportunidad. Disculpe, ¿tiene impresiones? No, pues no. ¿Tiene internet? No, pues no. ¿Y qué tiene? No, pues nada. ¡Está horrible! Como Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, yo seguí caminando y caminando, y en eso cayó uno. La verdad se me hizo muy peculiar, porque nada más tenía dos computadoras, pero ni modo de ponerme exigente, y que me meto. Ahí vi a un señor en una mesa, y lo saludé. Buenas tardes. Buenas tardes. Pasé como Pedro por su casa, me senté frente a la compu, la prendí y esta les pedí un mouse. Oiga, señor, ¿será que me puede prestar un mouse? Sí, mija, aquí está uno. Hasta eso, el señor muy amable, total, lo conecté, y ahí me quedé trabajando. Luego de un rato, llegaron unos niños, como que venían de la escuela, porque traían uniforme y mochila. Se sentaron en la misma mesa que el señor, y empezaron a sacar vasos y platos. Para esto, que se me acerca un niño y me dice... Oye muchacha, ¿quieres un vaso de refresco? Ah, mira, qué amable. Pues sí, muchas gracias. Me lo tomé todito, todito. La verdad, yo estaba bien sorprendida con la amabilidad, y del excelente servicio del cibercafé, nunca me había tocado uno igual. Luego de un rato, se acerca otra vez el mismo niño, y me pregunta... Oye, ¿que si no quieres pozole? Ah, ¿pozole? Sí, es que ahorita vamos a comer. ¿Quieres venir a comer con nosotros? Yo nada más me quedé pensando... Qué amables, qué buen servicio, cinco estrellas. Pero le dije al niño que no, porque estaba muy ocupada con mi trabajo. No, mi hijo, muchas gracias. Con el refresco es más que suficiente. Ya después de un rato, logré imprimir mi documento, y me paré para pagar el servicio. Muchas gracias por todo, ¿cuánto es? No, mija, no es nada. ¿Cómo que no es nada? Dígame cuánto le debo. No, no es nada muchacha. Pero, ¿por qué? Y lo que me respondió, me dejó impactada. No, oiga, es que aquí, no es ciber. Esta es nuestra casa. Empecé a sentir la cara, pero sí bien caliente, y roja de la vergüenza. ¿Pero cómo que no es ciber, señor? ¿Por qué no me dijo? Yo te vi muy concentrada, y no te quise interrumpir. Estaba que se me caía la cara de la pena. De verdad que estas cosas solo me pasan a mí. No, señor, mínimo dígame cuánto va a ser, porque hasta refresco me dio, y si hubiera sido embriada, hasta le aceptaba el post solito. No, no es nada. Ya váyase mejor. La mera verdad, sí le dejé 20 pensitos, le agradecí muchas veces y me retiré de su casa con la cara rasgrando. Eso sí, bien feliz porque ya tenía mis documentos para la beica. Lo mejor fue que después, con la beca, me regalaron una impresora, así que esto no me vuelve a pasar.